C7, protección civil. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles, miércoles 22 de octubre. Muchas gracias de verdad por compartir con nosotros este espacio. Nosotros lo invitamos a que permanezca con nosotros, tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar de la protección civil en las empresas y en nuestros espacios de trabajo. Desde las más pequeñas empresas hasta las más grandes, tenemos ejemplos visuales. En un momento más se los vamos a presentar de cómo se hace para prevenir accidentes en lugares donde hay un número mayor de personas laborando. El día de hoy le agradezco por supuesto la presencia a Felipe Salvador Ramírez Saavedra, especialista en inspecciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Muy buen día. Buenos días. Muy bienvenido. Edgar Osvaldo Lara Lara, primer oficial en capacitación de la unidad. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación. Qué importante es hablar de las empresas, el manejo que se tiene que hacer en sus instalaciones, de su equipo y por supuesto de su personal para poder evitar cualquier tipo de accidente en el lugar de trabajo. Así que, ¿por qué es tan importante hablar de este tema en materia de protección civil? Ok, el motivo sería que toda empresa tuviera conformada una unidad interna de protección civil para que pueda responder a las emergencias que se pudieran presentar dentro de sus instalaciones. O también hacer un análisis de riesgo para conocer a qué están expuestos, a qué tipo de emergencias pudieran ellos estar expuestos. Y en determinado momento, bueno, primeramente sería prevenir que se presente la emergencia. Si llegara a presentarse, bueno, que ellos pudieran atender la emergencia. Y si requieren el apoyo de un cuerpo de emergencia externo, como lo sería nosotros, Protección Civil del Estado, pues brindarles esta atención. Esto lleva desde luego unos pasos para poder llegar a estos puntos. Uno de ellos sería la capacitación, que se capaciten para formar sus unidades internas de protección civil. Usted se ha encargado precisamente del área de capacitación. Así es, estamos en el área de capacitación en donde las unidades internas deben de estar conformadas por cuatro brigadas. Una es la de evacuación, una es la de busca y rescate, una la de primeros auxilios y otra sería la de incendios, que es lo que se marca que deben de tener las cuatro brigadas. Esto, ustedes llegan a esas empresas y tienen que revisar que cuenta con estas brigadas, que cuenta precisamente también con el conocimiento y el equipo cada una de estas empresas, ingeniero. Sí, de hecho, cada empresa maneja diferente tipo de riesgo. Dependiendo del riesgo, va a ser también la capacitación que deben de tomar. Como dijo mi compañero, es muy cierto que son cuatro básicas, mas sin embargo, si manejan algún producto químico, tienen que tener una adicional, que es una en material peligroso. Cada empresa cuenta con diferente equipamiento. Ellos tienen el conocimiento con cómo pueden atacar ese material. Y sí, en realidad, es muy importante la capacitación y contar con sus programas específicos o internos de protección civil. Hay que recordar, fuera de lo que es protección civil, que el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando identifica que hay un accidente dentro de la empresa por el mal manejo de su equipo, o de sus productos, etc., viene una multa. Y esas multas son elevadas. Entonces, no solamente estar cuidando la salud, que es muy importante de todos los trabajadores, sino también cuidar la salud financiera de una empresa. ¿Ustedes, en todo caso, de que vieran que algo no está funcionando, pudieran hasta hacer algún tipo de clausura? De hecho, se hacen visitas cotidianas. Estamos en una programación. Revisamos diferentes tipos de empresas, gasolineras, gaseras, estancias infantiles, escuelas. Es un amplio rubro lo que tenemos que cubrir, y es todo Jalisco. Dentro de esas visitas se revisan todas las medidas de seguridad con las que cuenta la empresa. Dentro de esas son extintores, señalamientos, capacitación, sus planes internos, y capacitaciones especiales, que son el manejo de algún material específico que tenga cada empresa. ¿Ustedes no son autoridad para clausurar, pero sí se hace un apercibimiento? ¿Sí tienen un vínculo con qué...? Se levantan actas circunstanciadas. Dentro de esas actas circunstanciadas, nosotros, puede ser apercibimiento, o si hay un riesgo mayor, puede ser acreedor una sanción. Sí pueden llegar a ser acreedores, a menos que haya un riesgo inminente. ¿Con qué institución del gobierno de Estado ustedes trabajan de la mano para obligar, porque ya es una obligación, obviamente, tener este plan interno de protección civil en las empresas? ¿Con quién? ¿La Secretaría del Trabajo interviene? De hecho, dependiendo de la empresa, intervienen muchas la Secretaría de Trabajo, Salud, Secretaría de Educación, dependiendo qué tipo de rubro sea. Las sanciones como tal son directas de nosotros, en nuestro caso, para la atención de emergencia o el riesgo que existe, el riesgo inminente que está al momento. Como tal, no sancionamos con otra empresa, llega otra empresa o otra dependencia, ellos llevan su procedimiento, ellos actúan de la forma que tienen ya sus procesos. Hablando de capacitación, ¿qué tanto las empresas están abiertas a recibir las indicaciones, las instrucciones? ¿Cuántas solicitudes tienen ustedes por año para capacitarse? La cantidad por año exacta no cuento con ella, pero creo que sí falta mucho para que las empresas se acerquen con nosotros. Existen dos formas de capacitarse, puede ser a través de nosotros de la unidad estatal o que contraten un servicio externo, en donde esas personas deben de estar avaladas por la unidad estatal para que puedan ofrecer ese servicio. Y cuando acuden con nosotros, la capacitación para ellos, lo que hacemos es llevarlos de la mano para que puedan atender o conformar esa unidad interna de protección civil. Existen diferentes tipos de cursos, los primeros que he mencionado, las brigadas, o existe uno para la conformación de la unidad interna, que se sugiere que sea para las personas que tienen alguna responsabilidad, un mando dentro de la empresa y que conozcan por qué se les exige. De ahí, en ocasiones, es difícil a la empresa querer aceptar el tomar medidas preventivas. ¿Por qué? Tal vez por la inversión económica que creen ellos que pudieran realizar, cuando está comprobado por muchos estudios a nivel nacional e internacional, en donde la prevención es más barata que cuando se presenta ya una emergencia o un desastre. Y no hay que olvidar que ellos perderían su fuente de trabajo en determinado momento que esa empresa deje de funcionar a consecuencia de una emergencia. ¿Ese es formar un plan interno de protección civil? Sí, su unidad interna de manera breve. Ellos tienen que conocer cuáles son los riesgos. Pueden ser sismos, puede ser incendio, puede ser la fuga de algún material peligroso, como lo pudiera ser gas, etc. Suponiendo que fuera de incendios. Ahora, ellos que identificaron ese riesgo, que sería un incendio, deben de hacer un plan de emergencia. Es decir, ¿cuál sería la forma de actuar de sus empleados al momento de que se presenta un incendio? Una vez que ellos, lógicamente, deben de estar capacitados, deben de tener la práctica también, por medio de simulacros, para conocer cómo deberían de atacar un incendio, cómo deberían de atender ese incendio. Una vez que están ellos preparados, también es importante, esto se llama una documentación, es importante que ellos hagan de conocimiento a la unidad municipal o a la unidad estatal de que tienen conformada esa unidad interna para revisar sus procedimientos. Es decir, que ese plan que ellos elaboraron, en este caso, que era el ejemplo de un incendio, que sus procedimientos sean adecuados, principalmente para que no pongan ellos en riesgo su vida al momento de querer atacar un incendio. Si ya cumplen con esos requisitos, bueno, es aceptada esa unidad interna de esa empresa que está conformada de manera adecuada. 3675-3060 es el teléfono que tiene Protección Civil para darle mayor orientación ya de forma específica, personalizada, para su empresa, para su espacio de trabajo, para saber si cumple usted con todas estas medidas de prevención en materia de protección civil. Es tiempo de hacer una breve pausa. Yo le pongo a su disposición el teléfono 3030-5307 para que comparta con nosotros sus opiniones. Vamos a la pausa y volvemos. C7 Protección Civil Bueno, vamos a ver cómo vamos a conformar dentro de las empresas este plan interno de protección civil. Una cosa es el plan y otra son las brigadas, ¿cierto? Antes de entrar precisamente a detalle con esto, ¿qué le parece si vamos a ver cómo se maneja este plan interno de protección civil en Expo Guadalajara? La unidad interna de protección civil de la Expo Guadalajara está constituida por 182 brigadistas altamente capacitados para actuar en caso de cualquier contingencia que se presente en uno de los centros de concentración masiva más importantes de nuestro estado. 77 de ellos constituyen lo que viene siendo la brigada de evacuación, 49 la que viene siendo prevención y combate de incendios, 21 primeros auxilios, 21 la brigada de búsqueda y rescate y 14 la brigada de comunicaciones. Para Expo Guadalajara la seguridad de sus visitantes es lo más importante. Es por ello que a los comités organizadores de las exposiciones que se realizan en el recinto se les brinda una capacitación de 5 horas. También a los comités organizadores les pedimos por favor que participen en una inducción que personalmente les da su servidor para que conozcan nuestro programa interno de protección civil y nos ayuden en caso de alguna emergencia. Esto es al personal de STAP de los diferentes comités organizadores y también a su personal de seguridad que ellos contraten. También en materia de equipamiento, Expo Guadalajara es punta de lanza. Tenemos 18 equipos de ropa protectora para bomberos profesionales, 8 equipos de aire autónomo, son 125 hidrantes distribuidos en todas las áreas y 336 extintores. Estamos implementando las medidas de seguridad para poder garantizar la seguridad en cada evento que tengamos en Expo Guadalajara. Por ley, por cada 10 trabajadores de cualquier empresa, 2 deben ser brigadistas, lo que significa el 20-80. En Expo Guadalajara se maneja a la inversa, el 80-20. Por cada 10 colaboradores, 8 son brigadistas. Para C7 Protección Civil, Enrique Bustos. Muchísimas gracias por ese trabajo y por supuesto vamos a platicar de cómo formar este plan de protección civil. Primero, ¿tiene que estar en el papel definido cuáles son los mecanismos, cuáles son las formas? Se lleva un documento que es el Plan Interno de Protección Civil. Dentro del plan se maneja en tres fases, que es la prevención, el auxilio y la recuperación. La prevención son todos los procedimientos que van a llevar, desde la recarga de un extintor, el acomodo de señalamientos, ver todo el entorno, qué riesgos son los que tienen para ellos identificarlos. Después se viene lo que es el auxilio, que es durante la emergencia, si se llega a suscitar dentro de una empresa. Al final viene la recuperación. La recuperación es si tienes 100 extintores y utilizas 80, los 80 tienes que volverlos a recargar y que se encuentren en óptimas condiciones de uso. Igualmente las mangueras, hidrantes, detectores de incendio. Cualquier equipo que se utilice durante una emergencia, hay que volverlo a restablecer a su óptimo funcionamiento. El segundo aspecto, el de auxilio, aquí es la hora de actuar. ¿Qué debe saber cada uno de los elementos que forman estas brigadas? De hecho, principalmente tienen que conocer el riesgo que tienen dentro de su empresa. Cada empresa maneja diferentes productos. Si manejan gas LP, los trabajadores tienen conocimiento del manejo del producto. Ellos van a ser los primeros en actuar antes de que llegue cualquier cuerpo de emergencia. Ellos tienen la capacitación adecuada, su misma brigada, que es de atención a materiales peligrosos, para hacer combate a cualquier situación que se les pueda suscitar dentro de la empresa. Pero ellos son los primeros que van a actuar en caso de cualquiera. ¿Ellos se les obliga la capacitación, no solamente por protección civil, sino como lo comentaba hace un momento, puede ser alguna institución privada u otra, pero protección civil está brindando estos cursos y esa capacitación. A ellos se les obliga, pues, tomarlos. Así es, la ley marca que ellos deben de tener una capacitación una vez al año. Pero esto es solamente lo que les va a asegurar a ellos, al otorgarles un documento, una constancia, en el que tienen ese conocimiento que se les exige. Pero dentro de ese programa que tienen ellos por escrito, debe de estar agendado o debe de estar calendarizado durante todo el año una capacitación continua dentro de sus empresas. Por ejemplo, si se capacitaron en la materia de incendios, durante ese año, dentro de su empresa, ellos deberán de tener probablemente una capacitación en materia de extintores, dentro de su misma empresa, entre ellos mismos para recordar los conocimientos que adquirieron, por ejemplo, en el caso de que hubieran capacitado en la unidad estatal. Puede ser, a lo mejor, recordar química y física del fuego, recordar cómo prevenir un incendio, recordar cuáles son las partes del extinto. Por ejemplo, el fuego. El fuego es diferente dependiendo cuál es el combustible. Se tiene que apagar de forma diferente dependiendo cuál es o en qué parte se encuentre. Deme un ejemplo. Sí, existe algo que se llama tetraedro del fuego, que son los cuatro componentes para que se pueda generar el fuego. Dentro del curso se les habla de estos cuatro componentes que los identifiquen. Retirando uno de ellos, el fuego se eliminaría. Entonces, el objetivo del curso es que ellos identifiquen esos cuatro elementos al momento del incendio para tratar de eliminarlo, utilizando diferentes tipos de agentes extinguidores, como pudiera ser el agua, como pudiera ser el polvo químico seco, como pudiera ser algún tipo de espuma, etc. Entonces, en el mismo curso se les habla de las diferentes formas en las que pueden controlar estos incendios. Le voy a poner una situación. Por ejemplo, en un área donde hay mucho uso de energía eléctrica, equipo, luces, etc. Y se presenta un incendio. ¿Qué es lo más recomendable? Por el tipo de fuego que menciona, que sería consecuencia de una situación eléctrica, se recomienda que fuera un agente extintor de un tipo de bióxido de carbón. ¿Qué es como el que tenemos aquí? Exactamente, algo similar a este que tenemos aquí a nuestro lado. Y con esto poder controlar el incendio o apagarlo en determinado momento. Siempre es bien importante anteponer su seguridad antes que todo. Deben de estar ellos equipados correctamente para poder controlar este fuego. Si se sale de su control o definitivamente está en riesgo su vida, que es parte de la capacitación que se les mencione, la prioridad va a ser siempre su vida, pues se van a alejar de ese lugar y la prioridad va a ser la evacuación de las instalaciones para que soliciten en este caso los cuerpos de bomberos o protección civil para que los apoyen a apagar el incendio. Oficial, podemos nuevamente identificar, ya lo hemos hecho en programas anteriores, pero identificar toda la fisionomía de este aparato del extintor, por favor. Ok. Nosotros le llamamos extintor a todo lo que es el cuerpo, o la botella que vemos aquí. Lo que está en su interior se llama, es el agente extinguidor, que pueden ser de diferentes tipos. Los más comunes que tenemos nosotros es el de polvo químico seco, que sirve para fuegos. Nosotros lo llamamos clase A, B y C, es decir, para materiales sólidos, materiales líquidos y materiales eléctricos. Este tipo de extintor que tenemos nosotros, su agente extinguidor, es decir, lo que trae en el interior, es de bióxido de carbono, el cual está conformado por la manguera y una boquilla ancha. Pues como hablamos que es un gas inerte lo que trae en su interior, este gas se va a extender al momento en que nosotros lo accionamos para tratar de apagar el fuego. Lo que hace esto es desplazar el oxígeno, quitar el oxígeno, en este caso del incendio, y con eso se logra la extinción del fuego. Muy bien. Estos extintores, ¿dónde deben estar puestos dentro de los edificios o lugares de trabajo? Los equipos extintores deben de estar colocados de forma accesible, que no se encuentren bloqueados ni obstruidos por ningún objeto. Estos normalmente se colocan a los ingresos de cualquier sala, aula o a las mismas bodegas, porque si se encuentran en el interior o centrales, es muy difícil que los puedan tomar en caso de que pueda haber un incendio o un conato de incendio. ¿Hay algún protocolo donde digas, bueno, en un espacio de 10 metros cuadrados debe haber un extintor? O si, por ejemplo, estamos hablando de Expo Guadalajara, que no sé cuántos metros cuadrados tiene, pero es una cantidad impresionante. De hecho, hay normas que le estipulan que a cada 10 metros es, de 10 a 12 metros es una distancia de un extintor a otro. Eso va a depender también del tipo de capacidad, porque hay desde 2 kilos hasta lo que llaman tipo carretilla, 35, 40 kilos. Estoy pensando ahorita en los vehículos utilitarios, estos vehículos de las empresas. ¿Los vehículos también tienen que contar con un extintor? Ahí estamos hablando, por ejemplo, de otra medida, de otra capacidad, pero es un ejemplo, ¿no? Sí, de hecho, todo el vehículo propio que tiene cada persona trae un extintor, es de un kilo y medio a dos kilos, es el producto que trae, es polvo químico seco. En realidad, es para ese agente extintor, combate, como dijo mi compañero, son las tres fases. Puede ser líquido, lo que es material sólido, o el eléctrico. En este caso, el carro trae los tres componentes, es eléctrico, trae líquido, y trae el sólido. Y nosotros muchas veces andamos sin medidas de prevención en nuestro vehículo. Y qué importante es traerlo dentro de nuestro vehículo, porque estamos expuestos en cualquier momento a que éste sufra una falla que ocasiona un incendio. Y no solamente es tomar las medidas preventivas, aprovechando este comentario, bueno, no solamente es en la empresa tener un extintor, sino también tenerlo dentro de nuestros vehículos, tenerlo en nuestras casas, es bien importante que tengamos también un extintor, porque esto nos va a asegurar, o por lo menos vamos a tratar de apagar un incendio en nuestra casa. Nosotros duramos a lo mejor 10, 15, 20 años tratando de adquirir un patrimonio, tener nuestra casa, y un incendio pueda acabar tranquilamente con todo nuestro patrimonio, y un extintor de estos en realidad no son muy caros para que lo tengamos en casa. Han de andar en los 500 pesos aproximadamente, los que se utilizan para casa o vehículo, que son los más pequeños. Exactamente. ¿700 pesos? No sé. Entre 500 y mil pesos, dependiendo del distribuidor. entre 500 y mil pesos, pero si hablamos de la economía, creo que nuestra casa vale más de este dinero, y si hablamos de nuestra familia, creo que nuestra familia tampoco tiene precio, mil pesos no vale nuestra familia, entonces valdría la pena tener un extintor dentro de nuestras casas, así como alarmas detectoras de humo. También son demasiado económicas, como para nosotros tenerlas ahí, y el mantenimiento es mínimo de una alarma detectora de humo. Y esto, pues, digo, aprovechando el espacio, así como lo mencionaba, que tomemos en cuenta que nuestras casas, eso sería una buena sugerencia para tenerlo. Sin duda. ¿Qué otro equipo debemos de tener en las empresas, aparte del extintor? Esto es uno de tantos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la protección de las brigadas, de los brigadistas. Sí, de hecho, los brigadistas, dependiendo de hacer la brigada, la de control combate, ellos tienen que tener su equipo de protección personal completo. Ese consta de casco, visera, lo que es monja, guantes, el chaquetón, la pantalonera y las botas. La bota es muy indicado al que la tengan, porque muchas veces se pueden meter con cualquier tipo de bota. Si hay fuego, hay acero, una bota normal se la va a fundir. La bota de bombero viene especial porque trae una protección, una placa en la parte inferior y evita que cualquier objeto se le pueda introducir. Es muy importante que todas las empresas cuenten con todo el equipo necesario y dependiendo va a ser el material en el que estén expuestos, porque pueden tener desde un kit de fugas para cloro o para gas LP, como pueden tener un equipo mucho más grande, que son equipos grandes para sellado o para el completo encapsulado de la persona. ¿Qué importante también es, por ejemplo, la manguera que esté conectada a una fuente de agua? ¿Está cuántos metros, de qué calidad, de qué forma, cómo? ¿También les enseñan, les informan en capacitación cómo deben ser estos, este equipo? Sí, dentro del curso de la capacitación se les habla lo que es el plegado o decirlo de manera, coloquiar el doblado de una manguera, cómo debe de realizarse, en qué forma debe de estar colocado, cómo se debe de extender esta línea, nosotros lo llamamos de esta forma, cómo extender esta línea o esta manguera para que pueda ser utilizada dentro de sus instalaciones. Parte de la programación que ellos deben de tener de mantenimiento de sus equipos es el verificar que funcionen sus bombas, las cuales abastecen de agua, estos hidrantes, deben de tener una presión. Cuando nuestros compañeros de inspecciones van y les realizan una inspección, verifican que tengan la presión adecuada al chorro que sale en la punta de la manguera, es decir, para poder controlar el fuego. Pero es parte de su programa de mantenimiento que ellos tengan estas mangueras en óptimas condiciones para poder atender, en este caso, un incendio. ¿Por qué siempre las vemos en una vitrina y la vitrina no tiene como llavecita ni nada? Se supone que los equipos de emergencia tienen que estar accesibles para toda persona. Aquella persona que esté más cercana es la que va a actuar para poder atender la emergencia principal. Las mangueras varían el tamaño, hay de 15 a 30 metros. Se pueden unir mangueras y a veces es la extensión más larga. Como comentó mi compañero, tienen un equipo de bombeo que se maneja por eléctrico y de combustión. Si falla uno, entra automáticamente el otro. Deben de manejar una presión aproximadamente de 7 kilogramos a la parte más alta y más lejana del inmueble. Se maneja la presión. ¿Para qué? Para que puedas atacar un incendio o un conato con la manera segura y protegerte a ti mismo. Y yo les digo, antes de ir a la pausa rapidísimo, cuando llegamos y nos estacionamos exactamente afuera de un edificio en el área que está pintada en rojo como espacio exclusivo para una emergencia, para la unidad de bomberos del municipio, del estado, por favor, dejemos esos espacios libres, no los vamos a obstruir porque se puede presentar una emergencia, entonces dificultamos la labor. Bueno, vamos a la pausa, 3030-5307, el teléfono que ponemos a su disposición y ya volvemos. C7 Protección Civil Una de las empresas mejor capacitadas es IBM. Protección Civil nos entrega el siguiente trabajo. El Campus Tecnológico Guadalajara IBM cuenta con alrededor de 80 personas altamente capacitadas para atender cualquier contingencia en su centro de trabajo. Esta unidad interna de protección civil se integra por cinco brigadas donde la capacitación es constante. Es casi todo el año, empezamos desde enero y lo dividimos cada tres meses. Primero empezamos con control de incendios, seguimos con la brigada de primeros auxilios, la brigada de evacuación, búsqueda y rescate y para finalizar vemos materiales peligrosos. La principal motivación que impulsa a los integrantes de IBM para pertenecer a las brigadas de protección civil interna es salvaguardar la vida de sus compañeros. Bueno, lo que más me motiva es poder ayudar algún día a uno de mis compañeros y en dado caso salvar la vida de uno de ellos. Estar preparado para atender ante cualquier emergencia. Continuamente recibimos capacitación acá en distintos tipos de emergencias, entonces saber cómo actuar es la diferencia entre vivir o no. Pero también para IBM cuidar la vida de los miembros de sus brigadas es fundamental, es por ello que se cuenta con equipo profesional para atender una emergencia. Principalmente contamos con el equipo de protección personal que son los uniformes clásicos de bombero que consta de casco, chaquetón, pantalón, botas, guantes, pero también contamos con equipo de respiración autónoma, tenemos equipo para contravenir un derrame de cualquier tipo de material peligroso, inclusive contamos con uniformes encapsulados. El Campus Tecnológico Guadalajara IBM destaca por la importancia que da a la seguridad en todos los aspectos y el compromiso que tiene a incapacitar a su personal en materia de protección civil. Pues tenemos un lema aquí que la buena voluntad nos salva vidas, entonces continuamente nos estamos preparando como voluntarios. Para C7 Protección Civil, Enrique Bustos. Bueno, voy a retomar el caso de cómo esas empresas grandes en la parte de afuera también tienen muy bien definidos los espacios para dar la bienvenida a un equipo de bomberos en caso de que se necesite. Hay otros espacios como todos los edificios públicos de gran magnitud como el Palacio Legislativo, Palacio de Gobierno, etcétera, que están muy bien definidos estos espacios. ¿Qué pasa cuando llegamos al centro, llegamos a estos lugares y vemos este espacio muy reservado y nos acomodamos ahí perfectamente con nuestro auto sin tomar en cuenta que es un espacio que está reservado para las unidades de emergencia? Bueno, el problema es que no vamos a poder tener acceso rápido al lugar en donde se está presentando el incidente. Tenemos que solicitar el apoyo en este caso de la Secretaría de Movilidad para que nos apoye con ese vehículo para el retiro del mismo y poder nosotros ingresar. Pueden significar un obstáculo para que en el caso de que fuera un incendio nuestras mangueras no tengamos el alcance adecuado. Estos espacios se limitan tomando en cuenta precisamente la distancia que pueda haber a lo mejor de un hidrante o de una fuente de agua en donde nosotros podamos conectarnos o que nuestros vehículos lleguen más rápidamente hacia las instalaciones. Entonces sería bien importante que de verdad respetáramos estos espacios que están asignados para los cuerpos de emergencia. Ese espacio puede ser utilizado no solamente por el camión de bomberos puede ser utilizado a lo mejor por una ambulancia si requiere la atención de una persona en el lugar y no también que no signifique un estorbo o un obstáculo para el tránsito habitual de esa calle. Porque estamos hablando aquí de la cultura y lo hacíamos en la pausa la cultura que tenemos los mexicanos respecto a la protección civil pero no solamente eso sino a la vialidad que tan buenos somos para respetar nuestras leyes afuera. ¿Qué pasa? Y nos platicaban con los extintores cuando llegan a las escuelas hacen esas inspecciones estas revisiones y se encuentran con que están obstruidos con que no sé quién quiera puntualizar. Sí, mencionábamos que en ocasiones nos encontramos por ejemplo en este que tenemos de extintor este extintor que tiene un cono muy grande en su interior encontramos las bolsas de las frituritas que obstruyen la salida del producto en caso de que se requieran en las que son de polvo químico seco que tienen una manguera más pequeña en su interior suelen meter dulces o chicles y que impiden esto arrancan el seguro quitan el seguro del precincho que tienen ahí y esto ya no es confiable para poder atender una emergencia porque desconocemos si de verdad fue utilizado y no tiene nada en su interior o simplemente es un adorno más en este caso de la pared entonces ya no es confiable para nosotros si no cuenta con este elemento que sería el seguro Van a decir ah ese es un juego que hacen los muchachos de primaria secundaria etcétera no o sea en las empresas donde ya están adultos donde ya son conscientes también le ponen chicles en las mangueras de hecho en toda empresa pasa en todo centro laboral suele suceder pasa en empresas grandes los mismos trabajadores bromeando le meten cualquier objeto le quitan los seguros y ya en realidad ya no tiene la función adecuada para poder hacer uso de él ya no tiene uno la certeza si funciona o no funciona si lo puede utilizar para prevención o simplemente ya no va a funcionar y eso le cuesta dinero a la empresa ponerlo de nueva forma como debe ser y ese dinero puede ir puede alimentar a la empresa para hacerse más grande y que usted tenga otros beneficios eso es lo que no entendemos es un ir y venir si yo perjudico si yo daño si yo deterioro el deterioro va a ser para mí también es una especie de cultura empresarial que todavía parece que no nos cae el 20 ¿cómo o quiénes pueden formar estas brigadas? ¿cómo se empiezan a conformar? se debe de realizar parte de la documentación es realizar un acta constitutiva esa acta constitutiva debe de estar formada preferentemente por personas voluntarias trabajadoras del lugar en donde se les hace mención si quieren pertenecer a esta unidad interna de protección civil se selecciona de acuerdo a sus capacidades físicas principalmente puede existir una persona que tenga la voluntad de pertenecer a la unidad interna de protección civil pero probablemente su capacidad física no le permita cargar un extintor o una manguera entonces probablemente no sea apta para la brigada de incendios pero si puede ser apta para la brigada de evacuación por ejemplo para ayudar a salir a las personas entonces se toma en cuenta la capacidad física de las personas para poder integrar estas cuatro brigadas se sugiere que sean de manera voluntaria pertenecer a la unidad interna por ejemplo yo que no peso 50 kilogramos ¿no? ¿dónde me pondrían? pudiera ser la brigada de evacuación sin ningún problema para que nos ayude a evacuar a las personas en el momento de que se presenta una emergencia una persona con discapacidad ¿pudiera formar parte de una brigada? yo le voy a contar un ejemplo que nosotros tuvimos vimos una capacitación para personas con discapacidades diferentes tipos de discapacidades físicas teníamos personas que estaban en una silla de ruedas y respondieron adecuadamente al momento que les dimos la capacitación las personas que solemos llamarles discapacitadas en realidad en ocasiones son más capaces de hacer muchas cosas que nosotros en teoría creeríamos que no las pueden hacer ellos nos demostraron que pudieron hacer muchos de los ejercicios que nosotros dimos en la capacitación ellos nos enseñaron inclusive cómo se debe hacer una evacuación de una persona con este tipo de discapacidad motora por ejemplo personas invidentes nos decían cómo se pudiera para ellos facilitar la salida al momento de hacer una evacuación cómo la realizarían ellos también entonces hay que darles la oportunidad a ellos que nos enseñen si tenemos a una persona con este tipo de características que nos enseñen cómo nos pueden apoyar y ellos normalmente tienen toda esa capacidad para poder hacerlo lógicamente tomando en cuenta que no pongan riesgo su vida al momento de estar actuando y esto incluye también a los niños supongo que de hecho los niños son los más ocultados podría decirse porque ellos ellos ponen toda la atención del mundo si usted se los explica ellos lo entienden y lo hacen mejor que una persona adulta ¿por qué? porque ellos no lo hacen jugando los niños lo hacen porque saben que es para salvar su vida una persona adulta sabiendo que corre riesgo su vida lo hace todavía jugando es la cultura que no tenemos falta mucho en la cultura de protección civil en toda empresa en todo centro de trabajo porque no lo toman en serio el día que pase algo realmente fuerte no van a saber cómo actuar y los niños les van a enseñar en realidad cómo se hace muy bien vamos a la pausa 30 30 53 07 recibiendo sus llamadas volvemos antes de continuar con nuestro tema vamos a ver cuáles son las últimas noticias en protección civil el pasado martes 14 de octubre la unidad estatal de protección civil y bomberos Jalisco firmó un convenio de colaboración con el colegio de arquitectos y urbanistas del estado de Jalisco con el objetivo de intercambiar conocimientos y capacitación para una mejor atención a la población en caso de emergencia el evento fue encabezado por Sergio Fernando Valdés Angulo presidente del colegio de arquitectos y el director general de la unidad estatal de protección civil y bomberos J. Trinidad López Rivas quien expresó los beneficios de firmar este convenio recibiremos alguna capacitación por parte de esos martes que va a ser de mucha utilidad para fortalecer nuestro equipo y como consecuencia dar una respuesta inmediata y segura tanto para rescatistas como para las víctimas las víctimas que muchas veces las encontramos con vida con la firma de este convenio el colegio de arquitectos realizará revisiones en las emergencias donde se vean involucrados daños estructurales de cualquier tipo de inmuebles por su parte la unidad estatal de protección civil y bomberos brindará capacitación en materia de brigadistas comunitarios primeros auxilios busca y rescate así como evacuación de inmuebles la mañana del 20 de octubre se llevó a cabo la firma de dos convenios de colaboración entre el instituto de transparencia e información pública del estado de jalisco y la unidad estatal de protección civil y bomberos con la presencia de la presidenta cintia patricia cantero pacheco y el director general jota trinidad lópez rivas la firma de estos convenios abonan a los objetivos de promover la cultura de la transparencia la rendición de cuentas y los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales en el estado además de formalizar la adhesión de protección civil al sistema infomex lo que permitirá a cualquier persona solicitar información a esta institución a través de este sistema electrónico en su mensaje el director general de la unidad estatal jota trinidad lópez rivas resaltó que con la firma de estos dos convenios la unidad estatal trabajará de manera coordinada para tratar de servir mejor a los calicienses a través del itay e invitó a todos los miembros del instituto a ser parte activa y fundamental en materia de protección civil la presidenta recordó que el viernes pasado se firma un convenio con el gobernador del estado maestro jorge aristote lesandoval díaz para echar a andar el proyecto jalisco transparente que busca dotar de la infraestructura necesaria a los 125 municipios del estado de jalisco así como crear un portal único de internet en el que se concentre toda la información de los 700 sujetos obligados que se tienen en el estado de jalisco para C7 protección civil ya que el entrejo bueno vamos a concluir este programa identificando cómo puedo yo identificar los puntos de riesgo en un edificio los puntos de riesgo como tal dentro de su plan interno el cual debe ser elaborado por un consultor que cuente con registro entre nosotros ellos tienen que hacer una visita a lo que son 500 metros a la redonda tanto externo como interno ver que les puede afectar de fuera hacia adentro como de dentro hacia afuera que afectaría alejados del punto de foco del más riesgoso es donde se colocan sus puntos de reuniones eso viene tiene que ser estipulado dentro de su plan interno de protección civil el lugar más seguro que exista dentro de una empresa oiga y porque de repente digo porque hay una gasolinera tan cerquita de un centro escolar hay una hay un reglamento que es de gasolina y diésel establece distancias mientras que cumpla el diámetro de la distancia que viene establecido es el radio de afectación que tiene en caso de que pueda haber un máximo de riesgo en la empresa no estamos en contra de los negocios de hecho una gasolinera cuenta con medidas de seguridad como no se imagina tiene válvulas en toda la estación tienen unos sistemas que le llaman paros de emergencia que al momento que usted lo activa corta flujo de combustible y corta corriente eléctrica en realidad son más seguras que a lo mejor la misma escuela podría decirse que tiene mayores mayores medidas de seguridad que una escuela mayores riesgos mayores medidas de seguridad así es los puntos de reunión cuáles son las características que deben de tener principalmente que sea un área este despejada dependiendo para qué tipo de emergencia lo va a usar si es un punto de reunión para caso de tsunami lo va a tener en la parte más alta de algún inmueble si va a ser para caso de sismo lo más alejado que se pueda de árboles postes o inmuebles un área despejada donde se pueda ahí confluir todo el personal que elabora por ejemplo en la zona metropolitana de Guadalajara todo está lleno de edificios casas árboles postes anuncios espectaculares cuál sería el punto de encuentro es buscar del mayor riesgo al menor si tienen un edificio y tienen un parque que tiene árboles pues me voy al parque que es un área más despejada y es de menor riesgo que pueda haber un accidente por caída de algún objeto ahora para poder llegar a estos puntos hay que colocar señal ética ustedes cómo revisan dentro de los lugares de trabajo que se encuentre la señal ética hay dos normas una es de la Secretaría de Trabajo y otra es de la Secretaría de Gobernación los dos hablan exactamente de lo mismo que son señalamientos los señalamientos viene una tabla que es la dimensión que se maneja y vienen colores la norma estipula que el señalamiento de uno a otro no puede perder visibilidad y no puede perder continuidad uno tiene que ver los señalamientos los cuales los van a ir guiando hasta su punto de reunión más cercano que mi ángulo su ángulo visual los esté revisando uno a otro y no lo pierda la continuidad de uno a otro si yo veo una flecha automáticamente a voltear me tengo que encontrar con la que sigue con otra así es correcto eso es bien importante nosotros identificarlo todo esto viene en el plan ustedes los ayudan a las empresas a hacerlo a formarlo y cuando ellos escriben cuando ellos ya lo tienen ustedes lo revisan y entonces se avala y se extiende un certificado hace ese procedimiento si así es se da una el documento tiene que ser elaborado por un consultor hay una capacitación que dan los compañeros que es en elaboración de programas internos este el documento entra a revisión con nosotros una vez revisado si hay documento así aunque le haga falta se le solicita por medio de escrito una vez que la complementen se les da un documento donde le dice que está autorizado su documento como tal tiene la autorización y el visto bueno por nosotros de que cumple con las medidas de seguridad este documento va a ser actualizado nuevamente con nosotros hasta que haya cambios en el inmueble o al exterior del inmueble ojo que nosotros nos vemos y escuchamos también en la zona de la costa de Jalisco una costa que ha sido impactada en varias ocasiones por fenómenos naturales y que ahí es muy importante resguardar no solamente la vida o la integridad física de los habitantes sino también de aquellos que desconocen las características climatológicas o geográficas de la zona y que por ser un lugar turístico 100% pues obviamente tenemos que resguardar a estas personas ¿qué pasa en la costa con todo este plan de protección civil? Ustedes que están en campo de hecho por ejemplo en la costa todos los hoteleros empresas tienen sus planes internos y los tienen autorizado la gran mayoría por parte de nosotros o del municipio el municipio hace la misma labor que nosotros revisa la documentación y da vistos buenos de los mismos documentos tanto como registros de unidades internas toda esta capacitación hay un programa que llevan las unidades municipales y el estado que es para la atención de la emergencia en caso de que pueda suscitarse algún fenómeno perturbador en costas tenemos los alertamientos que son las las alarmas sonoras y de voz en lo que es toda la costa de Jalisco lo que es voy a hacer que me cuente esa historia otra vez porque muchas veces se hace todo el esfuerzo pero si nosotros como mexicanos todos en general no tenemos cultura de protección civil de que sirve servirá de algo tendrá alguien que le pueda proteger pero por usted mismo a lo mejor no que pasó cuénteme esa anécdota ahí en la playa en una ocasión en Puerto Vallarta llegamos a revisión de hoteles lo que hacemos año con año son ya visitas programadas llegamos y llegó una persona un canadiense de hecho era llegó y lo primero que le preguntó a la persona era donde se encontraba su ruta de evacuación donde estaba su extintor y hacia donde se tenía que dirigir la persona en cambio llegó una persona un mexicano y lo primero que le preguntó fue donde se encontraba la alberca o el bar y a qué horas eran los horarios de entrada es muy diferente la cultura que tenemos no la tomamos en cuenta no le damos la atención que debe de ser y eso es lo que en dado caso nos puede salvar la vida y Jalisco es un estado muy vulnerable ¿cierto? así es a los cinco fenómenos perturbadores estamos expuestos y la única diferencia para poder sobrevivir en caso de se presente alguno de ellos es la capacitación para poder responder adecuadamente y no estar pensando en que va a llegar un ángel un héroe de protección civil y bomberos un policía a rescatarlos somos muchos está la mentalidad de mucha gente va a venir bomberos va a venir protección civil ellos lo van a sacar pero por eso están las brigadas en todas las empresas la brigada es la que va a realizar la evacuación de todo el personal el cuerpo de emergencia va a llegar para apoyarlos a ellos apoyarlos en la emergencia si llega a sobrepasar su capacidad entra automáticamente ya sea municipio o estado para la atención de emergencia mientras que no sobrepase la unidad interna es la responsable de realizar los trabajos y prevención dentro de la empresa alegría el teléfono es el 3675 3060 de la unidad estatal de protección civil del área de capacitación o podemos también pedir esa capacitación en otros en otros espacios ¿dónde? si puede ser a través de las unidades municipales o puede ser con nosotros directamente en protección civil del estado en el número telefónico que acaba de mencionar o pueden solicitar que nosotros vayamos y les impartamos una capacitación que se da para la población civil que llamamos brigadistas comunitarios ese programa si conforman un grupo de más de 40 personas podemos impartirles les hablamos de qué es lo que deben de hacer en caso de que se presente un fenómeno en sus casas o en sus colonias les hablamos de qué hacer en caso de evacuación por sismo cómo se deben realizar las evacuaciones qué hacer en caso de incendio y dos maniobras básicas de primeros auxilios lo único que necesitamos es que forme ese grupo y nos inviten y nosotros encantados de poder acudir a sus domicilios o a los lugares que tengan establecidos para poderles impartir esta capacitación también nos llama de Vallarta San Jorge Beatriz Vidrio nos manda saludos y por supuesto a todos los invitados y les desea que tengan un excelente día nosotros también les deseamos a todos en protección civil que tengan una un excelente miércoles y sin duda aquí el llamado es vamos a alcanzar los niveles internacionales de protección civil cuando platicamos nos comentan que en otros países los niños de 10 de 7 años tienen ya una cultura en la materia pero ya están muy agudizados pues ya no necesitan estarse capacitando a cada momento ellos crecen con la cultura de protección civil a México nos falta estamos rezagados nos falta estamos avanzando solamente yo creo que requiere un poco de disposición tanto de adultos para que puedan invitar a los niños y que los niños son unas esponjas y que aprenden definitivamente esto y para ellos se va a convertir en una cultura y vamos a poder ser una sociedad más segura muchísimas gracias oficial Osvaldo Lara muchísimas gracias ingeniero Salvador Ramírez Saavedra por acompañarnos esta mañana al contrario muchas gracias por la invitación que se nos dio usted se queda con Paloma cumplido en elementos muchísimas gracias por su compañía protección civil